¡Yahoo! Muy buenas a todos, hoy lo digo así de minutito Soy yo, soy Rayo Y estamos aquí en un nuevo video de One Piece Unlimited World Red Habéis visto, hostia me he cambiado Habéis visto que nivel de inglés es lo máximo que sé decir Ya soy casi dos Bueno, antes de nada decir que... Nos quedamos en... Bueno, el capítulo anterior que salió E y toda esa cosa Este será el capítulo 8 y son... Bueno, el capítulo 8 no, sino... Este es el capítulo número 8 y son 9, ¿vale? Que me he documentado, ya tú sabes, me he documentado Y nada, simplemente decir también que si os gusta No te olvides de darle like Para seguir con más videos de One Piece y con más videos de todo Así yo veo que os ha gustado Y si lo dejáis en un comentario, pues mejor todavía Y nada, vamos a ver que ocurre en este gameplay Y que seguramente será con eróticos resultados Así que, vamos allá Vamos allá, a ver Fuimos el último episodio al Monte Corvo Que fue lo de Ace y toda la movida de Redfield este raro De Redfield este raro Y a ver qué pasa Escucharon cañonazo Así que supongo que será algo de la Marina Así que, vamos allá Equipo, vamos equipo Vamos, sí, vamos todos ahí Venga, sí Al turrón, al turronaco Cargando, está cargando Sí, está... ¿Cómo está? Está cargando Madre mía Voy a tranquilizarme, ¿vale? Voy a tranquilizarme Vale, se lo sabía Esto es... Uf, ¿cómo se llamaba esto? Me cago en la puta Esto es... Determinación Sí, ya sé que es Determinación Pero esto es... Buah, no me acuerdo cómo se llama esto Me cago en la... Esto es... ¡Eso, gracias! Digo, Robin, muchas gracias Bueno, Marine 4 Marine 4 El que nadie ha visto el manga o el anime No sabe lo que es Pero bueno, es un sitio muy chun Akainu ¿Qué tal, señor? ¿Use está bien? Esto es spoiler Spoiler, pero tela Esto es... Spoiler, pero... Spoiler en su máximo esplendor, ¿eh? Llamé un poquito de agua ¡Ay! Vale, perdona, estaba bebiendo agua Eh... Digo que eso ha sido spoiler En su máximo esplendor, ¿vale? Ha sido un spoiler grandísimo Bueno... Pondrían el título En este capítulo habrá muchos spoilers Muchísimos spoilers Tantos que os podrán hacer reventar los ojos Bueno... ¡Ey! Jinbei, ¿qué tal? No... No, somos amigos No, somos amigos Vale, pues tendré que partirte la cara Asqueroso Yo pensaba... Yo pensaba que éramos amigos, Jinbei Yo pensaba que éramos amigos ¡Soy el ángel de la muerte, cabrón! ¡Hola! ¡Ven a pegarte de hostias! Bueno, 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 bueno Ya empezamos con el Gyojin Cara de... ¡Qué bueno ojo! ¡Qué pata le hemos dado, ¿no? Ha visto las estrellicas Pero las de Marjo Que es un puto Gyojin No por ser racista de Gyojin Pero eres un puto Gyojin ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Soy el puto ángel de la muerte! ¡Ven aquí! ¡Te voy a reventar con el único resultado! No, con Jinbei Con Jinbei Buena persona ¡Pero no se daba! ¡Pero no se daba! ¡Ay! Bueno, que Dios teme ¡Pero Dios teme! ¡Pero oye! ¡Pero oye! ¡Pero oye! Vamos a ver ¿A ti? ¿A ti qué lado? ¿Qué lado de la minga es la que te duele? Para que me estés pegando Para que me estés dando de hostias Que sí, que me encanta tu Gyojin Que sí, sí Pues yo mientras te voy a... Bueno... Bueno... Usted... Usted es peligroso, ¿eh? Usted... ¡Hostia! ¡La virgen! ¡La virgen! ¡La virgen! ¡La virgen! ¡Uf! ¡Uf! En un momentillo Me he quitado una fecha de vida ¡En un momentillo de más! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Pim pam! ¡Pum! 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 ¡Mokuton! ¡Mokuton! ¡No! ¡Mokuton! ¡Pum! ¡Qué voy a hacer yo! ¡Bueno! 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 ¡A volar todos! ¡Como los wave bleders! ¡Bueno! ¡El único que queda de pie soy yo! ¡Si es que soy un machote! ¡Si es que soy un machote! ¡Hombre! ¡Hombre ya! ¡Ahí estamos! ¡¿Qué notaba?! ¡Onigini! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Este hombre es peligroso, ¿eh? Este hombre no estábrando la de Deenia ¡O ¿Cómo se diría? ¡A la no sé cómo se diría! ¡Hostias! ¡No, no, no! ¡Que me hace ataque especial! ¡Huys! ¡Uys! ¡Insensatos! Bueno a mí me ha dado Yo... Yo me he quedado... Hostias, la virgen La virgen Pero señal, usted Que se ha dopao, se ha dopao un poco, ¿no? Usted a mí no me engaña Se ha dopao, ¿eh? Se ha dopao Eso es trampa, ¿eh? Jinbei Eso es trampa tramposidad, además Bueno, le queda todavía bastante tanque Le queda bastante todavía de vida Así que vamos a romperle Romperle la cara Bueno, ya está Vamos a cambiar a Luffy Que es el que tiene más nivel Claro, yo me cambié con Sanji Que en verdad es el que menos nivel tiene Tiene nivel 10, si no me equivoco Bueno, ¿qué? ¿Te vas a dejar derrotar ya? ¿O qué? Amigo, vamos allá, chicos Vamos, y ahora Como como uno En la boca O de qué fuego le quito, tío Como si tiene defensa este hombre, ¿eh? Es increíble Tiene una defensa Que, madre mía Es un tocho, ¿no? Es un tocho de yo, Jin Pero, pero, pero Vamos, que me tiene aquí ya estresado Que estoy más estresado Que vamos Madre mía Madre mía Madre mía Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Vamos, vamos Vale, vale Lo que tú me digas Lo que tú me digas Lo que tú me digas ¡Hala! ¡Uh! Jinbei, hijo mío ¿Eh? Hijo mío ¿Quién te mira? ¿Quién te ve? ¿Ya está, no? Ya, eres una hoja, ¿verdad? Eres una hoja Eres una maldita hoja, ¿no? Vea Pues tú no te llamó bien Glorio, Jin No, no, no Por nada No por nada ¿Eh, pechotes? Joder, es que se lo exageran un montón Esos son tumores, tío Esos son tumores Luffy está ardiendo Soy más fuerte cada día Joder, tío Ha cambiado de parecer En un momento, ¿eh? En serio En serio Me da un... Me arde el estómago Cuando es... Es zorro el que dice De ir... De... Por aquí no es Y te dice el camino Me arde un montón Es que parece que los de juego No lo han hecho bien Sabiendo que zorro Es un tío que se pierde Más que otra cosa Vamos, que no tiene sentido De la orientación Y aquí es el que te dice Por dónde ir Tiene cojones Bueno Y toda esta gente ¿De dónde ha salido? Pues tú soy chungo De la marina, ¿no? Porque... Bueno, ese señor La pistola... Hombre Digo, es que si no se cae Ya me pongo una queja, ¿vale? Ahí estamos A la mierda Venga, tíralo Tíralo que es más fácil Es más barato, ¿vale? Tíralo que es más barato Venga Venga, sí Venga, tíralo que es más barato Venga Bueno Ah, no, que se han ido a la otra isla Son unos cachondos, ¿eh? Al final Al final me van a caer bien Esto de la... Ay, me caí Ay... Bueno, a Luffy la verdad es que le tiene que quitar más Porque a los que tienen fruta de Belzebú Le afecta el agua El triple Por eso el Karyoseki Que es la... En la taza En el T1P Hay una cosa que se llama Karyoseki Que son piedras Básicamente son piedras del mar Que lo que hace es Hacer esposa de Karyoseki Para que los que tienen fruta de Belzebú Pues no puedan soltarse Las... 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 Cadenas Porque tú imagínate A Ace, por ejemplo, ¿no? A Ace Si a Ace tú le pones Eh... Cadenas Como es de fuego Tranquilamente Podría... Pues quemar A tope las... A tope las... Las cadenas Y una vez que quemen las cadenas Pues se derrite Y se me ha tomado por culo Es que es así Yo no lo he inventado, ¿sabes? Yo lo hubiera inventado O... Sobremente lo hubiera inventado mal, ¿vale? Así que eso es lo que hay Yo que quiero que le haga Bueno, si me estamos pegando con todo el mundo No me apetece mucho pegarme con todo el mundo Porque tiene pinta De que este capítulo Ha sido un poquito largo, ¿eh? Tiene... Tiene la pinta, ¿eh? Yo no... No quiero decir nada Pero lo digo todo, ¿vale? Eh... Y no me... No me mola a mí mucho Esto hace vídeo muy largo Ya sabéis que el anterior fue de 24 minutos Si no, me llevamos Y este más o menos El tercero más o menos Del mismo... Del mismo nivel, ¿vale? Si no, pues lo cortaré en dos cachos Como siempre hago, ¿vale? Aquí va a salir un muro invisible Lo sabía Vale, aquí va a salir toda Marina junta Voy a ponerlo junto A ver que hice una foto Ponernos juntos y hacer una foto Vamos Ponernos juntos Y hacer una foto Ahí está ¿Qué? ¿Queréis una de recuerdo? Yo os la doy Bueno, aquí hay gente que ha sobrevivido No sé, que expliquen cómo, ¿vale? Después de ser como uno que te reviento Han sobrevivido Pero bueno Encima el muro este hace que se puedan caer al agua Esto es... ¡Vergüenza de tus hijos! ¡Vergüenza de tus hijos! Vale, vale, vale Vale Ha tomado por culo Le tomado por culo Vale, vale Bueno Pero esto que es Que están apareciendo aquí de la nada Si es que hay un campo Un campo de forras invisible Extraterrestres Por Dios Esto es posible De que salga más ¿Vale? Vale No, 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 no Me dejamos usar esto ¡Tumba! ¡Tumba! ¡Que tumba! Toma ahí Buena, vale Yo tengo que el power El power El power este Vale Para no dar a nadie El poder ese Para no dar a nadie Es la puta hostia Es power Vale ¿Cuántos quedan? ¿Quedan dos? Bueno, quedan tres Quedan como dos o tres Vale Ahora sí Vale Esto no me queda más a medio que atacarles Pero Vale ¿Qué pasa? Ya está, ¿no? No, nada ¿Qué pasa? Aguantan más que los lobos Aguantan más que los lobos Vale Cuando queráis, ¿eh? Cuando queráis, ¿eh? Cuando queráis, ¿eh? Cuando... Yo digo lo mismo, ¿eh? Cuando queráis Vale Ahora sí, vale Sí, zorro Zorro lo ha dado el ataque final Como el zorro, ¿eh? Como el zorro Es un zorro Mátame Más adelante Algo no va bien Quizá deberíamos replantearnos esto Yo también lo percibo Hay algo extraño en el camino ¿Estáis todos listos? Esta vez no habrá Buena atrás De modo que tenéis que Estar preparados Vale Tengo miedo Ahora me he hecho caca encima Me he hecho cacitas Y huele raro Bueno Hostia, no Kizaru no, tío Kizaru no Te tiene la fruta de la luz Bueno, bueno Mirad esto Todos en fila Y listos para rendirse Aparta, hijo de puta ¿De verdad creéis que voy a rodearme Y entregarme? Qué triste, qué triste Vais a morir aquí y ahora Este hombre me cae muy mal Este hombre me cae jodidamente Hostia Hostia Todo Todo que haya visto Todo que haya visto One Piece Que se precie Yo creo que odia a Kizaru En un manga Se le coge un asco En una saga Mejor dicho En una saga Se le coge un asco A este hombre Pero un asco Que se le coge Que no es normal Vamos, el que no haya El que está leyendo el manga ahora Y llegue la parte de Kizaru Le va a coger un asco Horrible Un asco horrible Porque yo le cogí Un ascazo Vale, joder Este tiene pinta De que va a durar exactamente igual Que Jinbei Y no me mola Sinceramente No me mola Bueno, bueno, bueno Este encima Es que Encima el porculo que da este Que se te transporta Súper rápido Míralo, míralo Y también Que hace el ataque Eso del deo Que por lo que veo No lo puedes ni esquivar Cuando queráis Atacáis, eh Pero de hecho Cuando queráis Cuando queráis No, 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 no Uf No sé ni cómo lo esquiva Pero lo he hecho No, mierda No lo doy No lo doy No lo doy Mierda, tío He gastado uno pa nada He gastado uno pa nada Y odio Gastar Los ataques Doctorio A muerte Hostia, sí, perfecto Bueno, bueno No, 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 no Me dio Hostia, la virgen lo que me ha quitado Y yo, pero eso pa qué De dónde Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, me volvió a dar Anda, quita poco el amigo, eh Uf Que bueno Bájate, bájate, guapo Bájate Ya verás Ahí vamos Y Ahí estamos Tom Hostia, lo que le he quitado, ¿no? Nosotros nos ocuparemos de esto Seguida adelante Zorro Bueno, esto no lo leo Porque se lo están hablando ¿Vale? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Con sus patadas Eso es Ahí está Pato asustado Y manda a Pato a tomar por el culo Sí, señor Bueno Aquí vemos Pato y yo Solamente Pato y yo Aquí mira Bueno, Luffy a Kainu Ya es que lo sabía Bueno, ahí está Tiene la fruta de Bezebú De Meteorito Bueno, de De Meteorito De Meteorito no Es de En vez de fuego Es de lava, ¿vale? No, en vez de Ace tiene la de fuego Y este hombre tiene la de lava Ya sabes que la lava, pues Yo diría que Hostia La lava es mucho Pero que el fuego Porque A ver, el fuego quema Pero la lava derrite Y entre quemar y derretir Yo creo que gana el derretir, ¿eh? Hostia puta Y esto es enorme, tío Esto es enorme No me voy a parar, ¿eh? No Hostia Dos cumas Dos Bartolom y Kuma No le digo nada, ¿eh? No le digo nada Pero bueno, 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 bueno No era de gran ayuda No, 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 no No era de gran ayuda Pato Que dos hostias La virgen lo que me acaba de quitar, ¿eh? Madre mía Ahora sí que estoy sufriendo, ¿vale? Ahora sí que estoy sufriendo Vale, vale Aquí hay que contrarrestar Porque si no conectamos Nos morimos, ¿eh? ¿Vale? Oh, bueno, 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 bueno Bueno, bueno Venga Cúrame, pato, por Dios Cúrame Hazme tuyo, pato Aunque suene mal Piezas pequeñas Vale, vale, vale Tú tienes que curarme, amigo Tú tienes que curarme Ahí estamos Los dos Los dos con más fuera Hijos de perrilla Hijos de perrilla Vale Dos fuera Piezas pequeñas Madre mía, chaval Como se ponga aquí Ya va a salir Me va a hacer Como me voy a quedar solo, ¿eh? Vale, examinar Eh, joya de crecimiento No sé qué cojones es eso Pero te hace crecer seguro Bueno, bueno, bueno Vale, hay que seguir por aquí Vale, solamente ahí Estaba el cofre, ¿no? Bueno, aquí hay un montón De lava por todas partes Vale, sí Yo sé que está aquí Akainu Pero me va a hacer Dar todas las putas vueltas Del puto universo Yo que ya lo sabía Yo que ya lo sabía A mí no me engañas Bueno, bueno, bueno Exacto, estamos aquí Hombre Ahí está, zorro ahí Moviendo esa toposidad Sí, hombre Van a morir Mis compis Bueno, qué pata La han metido en la boca Y, pojote, pues, hombre Eso voy a decir yo Que podíais ayudar Un poquito, ¿eh? No sé Bueno, eso no te lo esperas Que no lo ha afectado, ¿no? Es que ese hombre es un almirante, ¿vale? Y los almirantes son muy chungos Sí, que... Joder, 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 joder Puto Kainu de mierda, en serio ¡Okiji! Okiji Okuzan Ostia, este tiene el hielo Ostia, zorro todo reventado, tío Ostia Madre mía Se van a pegar Se van a pegar Bueno, me torito Es que lo sabía Ostia No vamos a la mierda No vamos a la mierda No vamos a la mierda Ostia, ostia Reacciona, por Dios ¿Ona? ¿Qué ha sido eso? ¿Ace? Pero si es el de mentira What the fuck Pero... Pero si es el de mentira Si es un clon Madre mía Se está poniendo súper interesante Al final Cojones Sí ¿Qué? ¿Ahora tengo que manejar a Ace? ¡Me digas! ¡Eso es como que me pongo todo! ¡Oko! ¡Sí! ¡Yeah! Manejando a Ace Vámonos Vamos allá Vamos allá Vamos a... Vamos Bueno, la verdad es que Aquí hay un 50-50, ¿eh? Porque el hielo puede... Bueno, el hielo no lo afecta el fuego Sinceramente Porque tú puedes decir Sí, si hay fuego Y aparece hielo No, el hielo se derrite directamente Así que el fuego está en ventaja Mira, me diga, ¿eh? Bueno, qué hostia me ha dado, ¿no? Así por toda la cara, ¿no? Y ahora ¡Tómate! Y ahora Te pego Esquivamos aquí No hay problema Que yo también Tengo ese ataque, ¿eh, amigo? Mira, ¡poma! Puño de falla Toma aquí Hostia, me voy a poner así A pecarle puñetazos Venga, venga, aquí Vale, vale, perdona No quería hacerte eso, ¿vale? No quería... Vale Esquivo aquí No quería No quería, lo juro No quería Vale, me están pegando Porque soy... Es porque soy de fuego Me estás pegando, ¿no? Porque soy de fuego, ¿no? No me quieres, porque... No Vale, ahora La técnica de antes Fuego Fuego Sí, fuego ¿Qué coño? ¿Qué he conseguido? ¿Excurcionista? ¿Pero qué cojones? Voy a poner excursionista Espérate Oh, vamos a hacerle Vamos a hacerle esto Vamos a hacerle Yeah Entei Vamos allá Entei No, madre mía Lo que acabo de quitarle Ha sido, le he quitado Una puta salvajidad, eh Y ahora A la mierda a Kiji Sí, adiós, amigo Toma, Kiji Pantada en la pantorrilla No, hombre Ha sido en las costillas En las buenas costillas Ya, estoy motivado Ahí, eh Es un... Es mi... Es mi brother Pues sí De milagros Adiós, Ace Estaba antes Estaba antes Reventado Pero ahora De repente Ya no Pues claro que sí Ice Age Ay, desapareció Ay, desapareció Dejado la hojita Ha llegado ahora Mocoso Combinación, hermanos Sus vais a cagar De encima Vais a cagar fuego Tú sí que vas a cagar fuego Gainu, bonito Hostia Esa mierda le quito Porque si le quito esa mierda Peligro, peligro, eh A ver qué nivel está Ace No está en ningún nivel No, vale Vale, pues muy bien Pues muy bien Bueno, pues seguimos pegando aquí Bien, bien, bien Vale Vamos a usar Bueno, bruda Hostia, que han malado Vamos a usar esto Vamos allá Vamos a eso Que sube el ataque Vamos, vamos Joder Es que con nada que te haga Te quema este hombre, eh Sí, yo sé que es de lava, ¿no? Pero tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco Bueno, vale, vale, vale Ahí tiene que haber esquivado Bueno Y todo hace agua Hostia Vamos a meterle Pero Ace No me voy a ir para que haces los míos Madre mía Vale, vale Vale, parece que hay algo que está tirando agua Que me viva bastante bien Vale, vale Toma La de toque que le hemos quitado ahí Con eso del agua Chaval Bueno, bueno, bueno No, no, no Aquí va, aquí va Aquí va Coño Quita un montonazo el cabrón Quita un montonazo Bueno Yo quiero curarme Vale, vale, vale Que ahora Toma Elefanto Gun Bien, bien, bien Bueno, Elefanto Vistor, mejor dicho No Vamos a tomar una Café de Sanadora Esto mejor Yeah Esto Bueno Han mandado a Ace A comprar pipa Han mandado a Ace A comprar pipa No digo nada No digo nada Pero lo digo todo Vale Quiero dejar ya a Ace Tío Quiero dejar ya a Ace Que tiene que estar sufriendo el pobre No puedo cambiar No puedo cambiar por Ace ¿No? No, no puedo Vale No lo sabía Bueno, bueno, bueno Ataque definitivo No digo nada No, 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 no Bueno, bueno, bueno Caen puños Caen puños Caen puños Ahora sí que se puede decir Bueno, suzo de punta No, no serías suzo de punta Bueno, bueno, bueno Esto es bueno Ah, toma Buvo, me mando Oye, Kainu No puedes atacarme desde desde abajo no 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 ese tiene mi interés enorme esperate ostia ahí está bueno bueno es que estas frutas es que son la puta ostia y siempre tienen que llevar a los malos no se como lo hacen pero bueno esta es la marina así que si son los malos vamos ya vamos ya ahí vamos ahí vamos a meterle fuerte vamos a hacerle que te meto o de que puta mierda le acabo de quitar hay vale yo creo que si lo dejamos aquí en lo de hielo creo que pasa lo de que sale agua y lo congela no a ver vamos a probar nada aquí vamos aquí con un don vale hola amigo ostia donde esta que cabronazo tío nada me tengo cura de nuevo aquí vale no se que ha pasado pero como que no te reviento bien le queda un tanque de vida tío y mal eh mal aquí hay que con mucho cuidado se va a atacar con muchísimo cuidado vale 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 joder quito una soberana mierda eh le quito una soberana mierda vale vamos allá vamos allá vale me esta dando ah que estoy quemado tío me cago en la puta no puede ser no puede ser no me puede ser vale 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 no 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 mira que digo que no queda vida y ufff ya esta he visto la muerte de Luffy vale vale bien bien, donde esta el chorrito ese de agua tio? no me va a dar, no lo he dicho vale ese si lo he esquivado, ese si lo he esquivado, ufff, esquivar 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 madre mia lo siento mucho si no estoy hablando pero es que estoy aquí con la tensión Con una tensión que no veas, vale ¡No! 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 Esquivando, esquivando Esquivando, esquivando Esquivando Vale, a él si le ha dado, a mí no ¡No, no, 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 no! ¡Qué cabrón, tío! No me digas, uff, que por un momento he pensado Quiero hacérmelo desde el momento, ¿eh? Como me haga el momento no lo cuento, ¿eh? No, tío Me va a reventar, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vale, 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 vale ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí! A tomar por culo Akainu ¡Madre mía, qué tensión! Más tonta Mira, ha estado reventado Pero esto qué mierda es Porque tienen un lazo Más fuerte Bueno Si tú lo dices Que sí, pato Con todas sus fuerzas Ha dicho mucho más que al rojo Bueno, sí Fuego y mamá son uno Pero sí Pero diría que es más fuerte Bueno ¡Nanjato! Adiós ¡Hala! ¡Hasta luego! Akainu Ojalá fuera el verdadero Eso están pensando ellos Bueno, eso está pensando Luffy Ojalá fuera el verdadero Akainu Pero no Al de mentira ¡No, Ace! Ace se fue a la mierda Se ha hecho una hoja feliz ¡No te preocupes, Ace! ¡Eso! Ahora está bien Sí, bueno Eso es de que irá bien Mira cómo están tus compañeros De repente están bien De repente están reventados De repente están bien De repente están reventados Y aquí, aquí falla algo ¿No, eh? Sus sentimientos van a cambiar una mierda, pato Lo que estábamos Con esto se trata No, 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 no Si es como si hayas Si es como si se trata Si es más malo Esa es como si hayas Pero no Ahorita Se han aportado Si es como si hayas O sin duda De repente Llega Al revés ¿Qué? ¿Qué? ¿Es trueza? Todos Como Poyamos Ya era hora que lo entendieras Sí, 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 Nukiki Los dos hablan muy raro, eh Episodio 8 completado, solamente falta un episodio más, ¿vale? Falta solamente un episodio más Sé que este episodio no he hablado mucho Pero ¿qué le voy a hacer? Si es que este juego es bastante difícil de comentar Además después de 25 minutos, ¿vale? Después de 25 minutos es todavía más difícil Sí, quiero guardar, guardando partidas Sí, vale Episodio 8, como he dicho Falta solamente uno más Son nueve episodios, que falta el último Que ya básicamente hemos recorrido todo One Piece O casi todo One Piece Y queda solamente Redfield Y esa supuesta fruta de Belzebú que él quiere Aunque yo creo que ya se ha tomado una Pero a mí no me muevas el cola, que no quiero Bueno, llevamos 16 minutos Así que cuando cargue la posada Que este pelo hace, ya dejaré por aquí ¿Murciélagos? Supongo que ese será Redfield La última Pues nada El episodio se va a quedar por aquí Porque ya llevamos 26 para 27 minutos Así que esto es todo por hoy Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis, como he dicho antes Que si queréis, para saber que si os gusta Dejadme vuestro like y vuestro comentario Y nada, que paséis un día bueno con eróticos resultados ¡Chao!